La cantante Shakira pasa por un mal momento, ya que el colegio Pies Descalzos, que ella patrocina, sufrió un derrumbe e inundaciones por las fuertes lluvias y vientos que azotan el área donde se ubica. Medios de comunicación de su natal Barranquilla, en Colombia, señalan que las tormentas destrozaron parte del techo de la institución, donde se preparan 1.800 estudiantes. Solo se reportaron daños materiales y un niño lesionado de manera leve. Para Noticiel.mx, Sandra Ballesteros.